¡Suscríbete! Donde no solo lucharéis contra sus enemigos más terribles Sino que además tendréis que superar los cambios climáticos más adversos Desde una torrencial lluvia hasta el sol más abrasador Una vez que hayáis abandonado el barco pirata Os esperan nuevos peligros en la isla de los Kremlins Los eternos enemigos de Donkey Kong Aprovecha al máximo el tiempo y sácale todo el partido a la inestimable ayuda de Dixie Que gracias a su prodigiosa coleta te sacará de más de un apuro No vuelvas la vista atrás y sigue el camino más adecuado Un error podría costarte muy caro En Donkey Kong Country 2 encontrarás inigualables renderizaciones en 3D Más de 100 niveles Imágenes creadas en estaciones de trabajo Silicon Graphics Espectaculares efectos No dejarás de jugar con Donkey Kong allá donde estés Porque también hay una versión para Game Boy Donkey Kong Land No pienses que Donkey Kong te va a abandonar Porque con Donkey Kong Land para Game Boy Y comprobarás por ti mismo lo bestial que puedes llegar a ser Que creas en algún momento Gracias.